Vamos a recibir a otro gran grupo con nosotros, de un gran amigo también, Azarel Rivera. Vamos a recibir con un fuerte aplauso en esta tarima, ellos son Dancería Ocho Tiempos. ¡Fuerte el aplauso! ¡A los Rigos! ¡Celelli! Trampolín, Salcedo. Ladies and Gentlemen, Lucia y Ocho Tiempos. Grupo Extra. 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 Tengo la necesidad de amarte que no aguanto más Tengo una dependencia de tus besos que me hace volar Tengo un corazón enamorado que va a tener amor a ti Y un deseo inmenso que despieres ahorita a mí Una historia se me explica para continuarla contigo Pongo mi mundo entero a tu favor y así calmaré este envidio Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí, mi cariño y por Dios Te daré mi amor y mi corazón Ábreme la puerta, mi herida, mi hijo Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me anotan mucho, mucho más que el sol Te daré mi amor y mi corazón y algo más Te daré mi amor y mi corazón Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí, mi corazón y algo más que el sol Te daré mi amor y mi corazón Agua, qué rico Dancería, ocho tiempos Agua, qué rico Te daré mi amor y mi corazón